Pero quiero contarle que en paralelo a lo que sucedía en la concentración en el Cristo de Santa Cruz, en el obelisco del Plan 3000, los seguidores del Movimiento Socialismo también se pronunciaban y han tomado determinaciones. El pueblo pide justicia, el pueblo está pidiendo que este señor sedicioso, el que está incitando a la violencia, Luis Fernando Camacho vaya preso, él se merece estar en Chonchocoro en estos momentos, la justicia debe actuar pronto, ya no queremos más paro, mi hermano, ya no queremos más enfrentamiento, lo que ellos están queriendo es enfrentar y parar Santa Cruz y no vamos a permitir, los hieros sinvergüenzas, aténganse a la consecuencia, ¿por qué no pensaron antes de dar golpe de Estado? Ahora las consecuencias vienen para ustedes, tienen que ir a la cárcel. Porque yo he sido casi un año preso político, y sí me he ofrecido plata hasta que yo declare que yo he contraledo, pero jamás no lo traiciono yo a mi gente, entonces soy orgulloso, por eso pido justicia, quiero verlo a Camacho, detrás de cárcel, detrás de regas, quiero verlo a este golpista. Mañana estamos sacando una convocatoria a nivel nacional, a bloqueo de marchas, hasta que metamos al Camacho, dentro de cárcel queremos ver. ¡Suscríbete!